Cáncer de próstata especial 2 El cáncer de próstata es el segundo más frecuente entre los hombres, con aproximadamente 899.000 nuevos casos al año en el mundo. En esta sección encontrarás información actualizada sobre el cáncer de próstata. En cualquier caso, la información ofrecida en este sitio no sustituye a la consulta médica, sino que pretende ser un complemento o aclaración sobre el cáncer de próstata. Causas del cáncer de próstata Un factor de riesgo es cualquier agente que incrementa el riesgo de padecer una enfermedad determinada, es decir, la persona expuesta a este factor posee más probabilidades de padecer dicha enfermedad. El hecho de presentar alguno de estos factores de riesgo no implica que una persona vaya a desarrollar necesariamente un cáncer de próstata a lo largo de su vida. En la actualidad se conocen factores que parece que poseen una relación con el cáncer de próstata, entre ellos destacan, raza, el cáncer de próstata presenta grandes variaciones de incidencia según la zona del mundo. En Europa son los escandinavos los que mayor incidencia presentan. En los países del sur como España, Grecia o Italia presentan una tasa de cáncer de próstata más baja. El cáncer de próstata es más frecuente, aproximadamente un 70%, en varones afroamericanos que en varones blancos americanos. Los hombres de ascendencia asiática o los habitantes de las islas del Pacífico tienen las tasas más bajas de incidencia y mortalidad. Herencia, se estima que un 10% de los casos de cáncer de próstata pueden presentar un componente hereditario. Diversos estudios han demostrado que aquellos varones con antecedentes familiares de primer grado, padre, hermanos, de cáncer de próstata presentan un riesgo dos veces superior de padecer esta enfermedad. Edad, el cáncer de próstata es una enfermedad que, fundamentalmente, afecta a varones con edad avanzada. El 75% de los casos son personas mayores de 65 años. Hormonas, el inicio y la progresión del cáncer de próstata están influenciados por los andrógenos, testosterona. Se sabe que estos tumores disminuyen o desaparecen cuando lo hacen los niveles de dicha hormona. Dieta, hay evidencia de que las dietas con alto contenido en grasas podrían aumentar el riesgo de cáncer de próstata. En algunas ocasiones, se han asociado determinadas situaciones con el cáncer de próstata, pero, actualmente, no existe evidencia de dicha relación, vasectomía, actividad sexual o con la hiperplasia benigna de próstata. Evitar la obesidad, disminuir el consumo de alcohol y suprimir el hábito de fumar representan una actitud muy aconsejable para mantener en buenas condiciones la salud de nuestro organismo. ¡Suscríbete al canal!